Gracias por ver el video. Y Saúl afortunadamente puso un elemento de cobertura ya, lo que es una propuesta específica, es que el pronunciamiento comience precisamente desde este evento, comience respaldando la firma de los acuerdos de paz que se hacen con la paz y estimulando el tiempo de la ley. Es una cosa de entrada muy fuerte. Y el compromiso, el compromiso como campo de la salud pública de la construcción de paz, y vamos a empezar a llenar lo que significa eso. Entonces, tienen la palabra quien quisiera participar. Sería mucho mejor que bajar y quienes quieran participar para tomar el ritmo y se pueda acabar también el asunto. Entonces, sí. Sí. Bueno, la única pregunta. Es que me parece que debíamos sacar un comunicado final de este coloquio público y obra con argumentos o algunas, por lo menos cifras y datos de por qué la salud pública tiene que ver con la paz. Gracias. pues ese ya es una línea estratégica es precisamente pensar en que una estrategia de construcción de paz comienza por tejer nuestras redes redes que habíamos desde la academia pero pensando que esas redes académicas estén conectadas claramente con redes sociales más amplias digamos es un elemento de compromiso de un cuerpo yo creo que ya entra 100 y 100 comentar, sugerir 100 redes sí sí, estamos hablando de grabar bueno, mi nombre es Joana Roboa soy profesora de la Universidad de Los Llanes vivimos en ejercicio con estudiantes de la maestría de la cirugía bajo la descripción que todos ustedes hicieron el ejercicio nosotros desde la región de Inóquia somos víctimas pero también tenemos amplio impacto desde los víctimares que es la propiedad de la que les gustaba el ejercicio inicial quiero aportar en un término que la profe ya le menciona y es común para regiones como las nuestras donde no hay una edición académica institucional del sector salud y un empoderamiento al respecto de estos temas muy marcada como la situación en que en apuestas como las que ha hecho la Universidad de Los Llanes de empezar a construir una escuela de salud pública que en ese momento lleva dos años y medio de funcionamiento una maestría en el área de salud pública que decidimos empezar por epidemiología para empezar a migrar algunas semillitas y empezar a construir una base de información donde los sistemas de información en nuestra región son casi nulos empezar a escucharlos a ustedes en esa reflexión de que hay que hacer algo que me ha parecido muy importante es que también desde la región es desde donde se debe construir nosotros hemos sido laboratorio para muchas personas que han ido desde muchas instituciones o en universidades y demás a hacer intervención sin el sentido de pertenencia que amerita reflexionar sobre asuntos como estos la salud pública tendría como un hacer nos obliga a hacer o en la decisión que ha tomado la Universidad de Los Llanes a formar desde allí personas que puedan construir desde sus propias percepciones desde su propia comprensión de la realidad y pues obviamente estamos asesorados por la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle para hacer ejercicio pero cuando estamos en el ejercicio académico con los estudiantes pues empezamos también a identificar que hay muchos temores para avanzar hacia estas análisis entonces es más fácil generar propuestas de investigación que ya se hayan hecho en otros lugares ciertamente en todos los de la tecnología yo puedo cambiar pues obviamente el tiempo en tu lugar y pero variedad de personas pues puede ser la misma si cumplo y entonces me operativizo en el ejercicio pero cuando llamamos a hacer la construcción del pensamiento entonces necesitamos avanzar un poco más hacia eso yo quiero además cuesta con intención y pues el si no la toma el profe poder hacer un ejercicio como estos de manera itinerante y podemos acercar a esos territorios donde está sucediendo este ejercicio hablar de paz cuando por ejemplo en territorios como el nuestro seguramente la definición de paz no se acerca medianamente a lo que pudieran comprender las grandes capitales pudiéramos nosotros acercarnos mucho a las características del pacífico por ejemplo porque estoy hablando de lugares como Guadubes Guadumina Guaviare donde ni siquiera nosotros como villanos tenemos una presencia en el campo de la salud que sea muy significativo donde para contratación de personal ni siquiera lo tengan acceder a los edificios nuestros son cosas que pues pasaron hace 100 años acá y para nosotros es una realidad ahora entonces quiero dejar esa información acá y pues de parte de mis estudiantes que vinieron 7 estudiantes muy ávidos y pues están como muy expectantes al ejercicio se dieron la pela de exponer sus trabajos en estos dos pasados días identificar las reflexiones que me decían ayer estamos en un buen nivel ya vamos a un y medio ellos son nuestra primera corte quiero hacer este pronunciamiento porque pues es un gran esfuerzo que hemos hecho con ellos muchas gracias yo creo que esa es ya una una sugerencia la idea es que este coloquio de investigación en salud pública lo concretamos en un coloquio realmente nacional donde traigamos a todos nuestros estudiantes de maestría de otro lado de regalo etcétera a compartir compartir conocimiento discutir debatir con los escenarios y los tiempos suficientes para hacer conciencia de esto de las diferencias regionales pero en un tiempo para ayudarnos a hacer una un trabajo colaborativo muy fuerte y podemos empezar a ser muy integrantes sería una forma una estrategia muy precisa muy clara habíamos empezado con la universidad con la facultad pues perfectamente podemos generar un proceso muy consciente de ir haciendo el coloquio en las regiones donde llegamos todos a hablar a construir y precisamente podría ser una forma también de hacer relación con actores sociales políticos distintos de las regiones en estos ejercicios que tienen un carácter más académico pero como nos decirán pues abramos la puerta y hagamos una discusión mucho más abierta ok muchas gracias yo quiero comentar mi comentario con el que hice al inicio del coloquio y articulado con la discusión que está puesta acá es que yo creo que la pregunta sigue estando ahí y es digamos cuál es la capacidad que tenemos hoy desde el campo de la salud pública de poder aportar en las transformaciones sociales que requiere un país para mí el tema que este año ha sido tan evidente de las redes infantiles de los niños en la guanilla ha revelado para mí con enorme potencia la poca capacidad que tenemos desde el campo de la salud pública de seguir el problema tan grave como es y es y es por mencionar uno porque tenemos muchísimos problemas de salud pública que nos competirían como universitaria de acá en la que aportar a resolver eso porque es claro que es la universidad de acá pero la pregunta que es sobre ahí es cuál es realmente la capacidad que tenemos para incidir y afectar en las decisiones y en las decisiones que nos corren entonces yo creo que ahí tiene que ver necesariamente el debate que han dicho varios de ustedes pero creo que hay mucha fuerza y es preguntarnos cómo es que actuamos y si esa forma de actuar es la que nos impide o no el poder incidir yo creo que nosotros desde la academia no nos reiteramos en el rectorio de acción somos recurrentes seminarios colombios congresos publicaciones investigaciones y yo creo que hay que ver pues cuál es el alcance real de esas mangas tradicionales y geométicas que tiene la academia y preguntarnos si es por ahí o requerimos de otras vidas donde hay experiencias porque hay experiencias de eso la primera vez hay que preguntar si quiere estar cerca al barrio de la comunidad de la República Argentina pues también lo permite o no pero yo creo que hay que hacerse la pregunta de cómo estamos actuando desde un grupo de personas que tiene la intención de aportar desde el campo de la salud pública en incidir la transformación de graves problemáticas yo en particular he tenido trayectorias por varios escenarios y digamos que uno podría decir que desde esos escenarios también es muy difícil incidir un escenario fue o ha sido del movimiento social por la salud y digamos la capacidad de incidencia de ese escenario es supremamente limitada he estado desde escenarios institucionales de la Secretaría de Salud y hay también unas enormes barranas para poder incidir y avanzar los procesos como quiera ahora estoy aquí en el escenario académico en un departamento de salud pública donde yo me pregunto pues cuál es la capacidad de este departamento de salud pública de pensarse los problemas de salud pública de la ciudad donde va a hablar del país y cómo pueden aportar en sus transformaciones entonces digamos mi llamado es un poco a eso o sea yo creo que tenemos que pensar críticamente las maneras como estamos actuando y eso nos está demandando pensar actuar de una manera distinta desde el escenario académico sabiendo que el escenario académico puede aportar en articulación con otros sectores de la sociedad a generar procesos de transformación pero si no digamos si no nos damos la pena de transformar las formas de actuar desde el escenario académico creo que vamos a tener muy poca capacidad de actuar y eso lo hablo digamos desde personas que tenemos un pensamiento crítico donde nos enfrentamos con personas que tienen posiciones distintas dentro de la academia que consideran que lo que se hace es lo correcto y que además tienen capacidad de decisión dentro de la academia entonces es una disputa también en este escenario el poder avanzar en otra dirección pero creo que este coloquio de todas maneras también muestra esa riqueza en el país y la capacidad o la disposición que hay desde sectores de la salud pública de avanzar en otra dirección y creo que eso ha que verlo también positivamente como una posibilidad para lo que tenemos por un lado pues el tratamiento que tenemos respecto a estos distintos escenarios pero por otro yo sí creo que no hemos apuntado suficientemente diferencias muy profundas en la academia dentro de la academia de las relaciones entre lo que ha habido y lo que ha hecho o sea tenemos expresiones muy firmes muy poderosas dentro de la academia cada vez más funcionales y adaptadas a la situación actual que dicen claramente yo hago ciencia pura neutra tecnológicamente bien para que otros tomen decisiones y no me dejo contaminar en absoluto de organizaciones sociales intereses económicos intereses políticos no yo soy perfecto ante el otro lo que hago es hacer buena investigación cuantitativa objetiva para que otros allá en esa cosa de miedo de serpientes que es la política contaminados todos ellos tomen decisiones así que tenemos eso también dentro de la academia de ahí cómo se puede afrontar o por lo menos discutir o por lo menos bueno reflexionar sobre corrientes de pensamiento o qué sé yo de posiciones respecto de la academia política que en eso estamos bastante foros gracias y son los dos individualmente de eso voy a hacerlo de acá no te grabas no te voy a escuchar no te voy a decir es para grabar de un poquito no te voy a decir gracias no te voy a decir no te voy a decir no me quiero hacer más de la como dos y digamos las preocupaciones que se me están dando que es como por el otro punto de la de la de la contigo no me no me que todos que nos suman partiendo de que una de las las clases que yo doy es a la pública 1 y que cerca de 50% de los estudiantes no son locura y ni siquiera son negra que no ni sino que son locos de litigia o ni etc entonces digamos que una de ellas es que hoy estamos enfrentados ante una política que considero es una oportunidad y que deberíamos pensar la más y es que tenemos regalías por regalías enviando decayos de las diferentes regiones a las diferentes escuelas y ya no somos grandes regiones como Cali o Medellín que ha habido una región más a eso sino de distintos lugares sin embargo el estudiante está llegando a unas instituciones donde siento que reproducimos una forma terribla donde se expresa lo simbólico y voy a hacer aquí una zona para expresar lo simbólico ¿cierto? y entonces hacemos desde Bordú la crítica a Tocer ¿cierto? porque somos críticos pero entonces Bordú dice a Tocer no sea arrogante ¿cierto? en su crítica pero después a Bordú la mujer le hace la crítica y dice no sea arrogante señor Bordú yo creo que esas expresiones o sea esas formas simbólicas de relacionarnos en la academia ¿cierto? que le está tirando a los estudiantes que llegan de diferentes regiones ¿cierto? a mí me tiene cuestionada y me tiene cuestionada porque considero que allí se va a reproducir con la misma forma de que ser de nuestra academia entonces lo voy a poner en un término sencillo ¿cómo armar un anteproyecto de investigación? no, lo tiene que armar así problema de investigación objetivo marco teórico un método y yo se me cuadra ¿cierto? yo no soy profesional más padre ¿cierto? sí no hay discusiones pero de verdad que me lo estoy cuestionando entonces creo que y eso está poniendo un ejemplo en la voz material en el elemento centro pero adicionalmente yo creo que esto que expresamos centro periferia también ha cambiado ya no estamos en el momento centro periferia de los 50 donde viene Bogotá y entonces la periferia acá y la periferia de Medellín creo que claro Bogotá y Medellín son el centro no son periferia pero además creo que también Villavicencio es centro no es periferia y es centro para la economía y Chocó es centro para Chocó y así podría haber muchos más dineros entonces creo que esta idea no tengo ningún elemento teórico en eso no te voy a decir no solo quiero decir esta idea de la relación centro periferia creo que ya es una transformación diferente y tenemos centros donde no sabemos que hay centros y periferia donde no sabemos que hay periferia es una cosa de localizar y no regionalizar o por lo menos no marcar conflictos políticos administrativos y en ese sentido pensaría que un elemento central lo va a ser el proceso de formación de los estudiantes que aparentemente están en el centro de la periferia pero que al final llegamos a actuar yo me he terminado en muchas regiones pero donde llego me dicen huelgo o la huelgo o la huelgo o la huelgo o sea no me logro nunca despojar del centro y creo que ese es un elemento importante de tenerlo el segundo ya en el aula como docente tuve una experiencia en el pregrado donde yo me preparé casi tres noches estudiando etnografía porque me hacen métodos y la clase etnografía y a partir de la sí estudié tremenda y a partir de esa clase de etnografía surgió una discusión que yo no esperaba un hijo de la comunidad militar se enfrenta a un hijo de la comunidad indígena en un territorio caliente ¿no? en un territorio caliente y yo decía y ahora yo yo como seré que además por una cierta trayectoria de vida con muchísima mayor facilidad que otra ¿cómo diríamos esto aquí? o sea no haya no hay análisis político ¿sí? no hay análisis no, aquí ¿cómo como a lo largo que estos estudiantes salgan y se van a seguir hablando? creo que allí nosotros en nuestra formación sabemos magnografía de muchas otras creo que ese es un elemento que yo me siento feliz porque al otro día los vi estudiando juntos el antipartensio realmente pero creo que ese es un elemento central porque también podemos estar polarizando el agua dentro del agua entonces me parece que ahí tenemos el proyecto y un segundo casi todo lo que tenemos en las universidades y pues como he pasado con la pública la privada está muy dirigido a que estamos en el pregrado en términos de bienestar ¿cierto? en términos de la estructura y voy a referir a la práctica las prácticas de salud pública se hacen en el pregrado pero ¿qué pasa con los postgrados? y específicamente ¿qué pasa con la maestría? la maestría se desconecta porque si la gente trabaja entonces las políticas de la bienestar se organizan en la cotidiana no se organizan en el instrumento de la maestría pero adicionalmente las prácticas que hacemos dentro del pregrado no son prácticas en la maestría entonces asumimos que el proyecto de investigación es la práctica es el contacto del estudiante con la realidad ¿cierto? pero ¿será suficiente el proyecto de investigación? o sea o deberíamos dentro de nuestra propia asignatura pensarnos bueno yo como conector esta realidad es verdad ¿cómo la voy a expresar esos contextos distintos que tengo en el aula? y por qué tenemos unos retos importantes dentro de nosotros de nuestra formación recordamos otras intervenciones y eso es la oportunidad de nuestros panelistas conversadores conversadores bueno gracias para todos y para todos ya sí pues quiero como iniciar este comentario es dándole las gracias a las ponentes acá participantes porque pues realmente dentro de los paneles que hizo el doctorado donde ya son como decían porque ustedes ponen los temas y es la primera que yo hablo aquí las que hablan de desde esta academia y yo creo que es muy pertinente recurrir a estas voces y también recurrir a las voces de muchas activistas mujeres que han vivido tanto en propia en el conflicto armado y desde donde yo me paro y empiezo a hablar de que la salud pública realmente tiene una deuda grandísima con la sexualidad de todas de nosotros las mujeres y en ese sentido en la construcción de la paz como hablar de 50 años que se han instaurado en las corporalidades de cada uno de nosotros de que realmente nuestros cuerpos viven la violencia y lo digo porque soy violencia y escuché muchas bombas en la ciudad de Neiva al momento de tal que lo naturalicé de un modo que me asustaba en ese momento entonces cuando llegaba el expresidente yo era una de las que decían ah yo voy a sonar otro toto y presista sonaba el toto y ah efectivamente sonó el toto entonces nosotros le decíamos los toto a las bombas que colocaban en la ciudad entonces decían de tal forma que uno naturaliza eso con tan susto y en ese sentido cuando empiezo a hablar desde el plan de la sexualidad también muchas veces naturalizamos esa categoría como de hombre y mujer pero no sabemos que el ser hombre es una categoría socialmente construida y el ser mujer es una categoría socialmente construida ¿sí? entonces hay parte de la deuda en el sentido de que muchas mujeres trans hombres trans ¿sí? no se han logrado identificar en en el territorio o muchas veces en el marco del conflicto fueron muertos o sea nos masacraron por tener una orientación sexual diferente ¿cierto? entonces en ese sentido pensar la categoría de la sexualidad es totalmente pertinente del marco del conflicto armado y no solo por eso también las mujeres nos sumaron como armas de guerra armas de conquista para poder llegar a otro lado ¿cierto? porque para poder yo maltratar para violentar al jefe del otro lado embarazo a su mujer ¿cierto? o porque esta mujer está embarazada cuando yo la voy a portar ¿sí? entonces también en ese sentido es como como mi llamado gracias 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 Rosalía eh también recuerden que no estamos todos solamente de aquí no buenos días buenos días Carlos contento con parte del equipo del observatorio nacional de salud del instituto nacional de salud eh pues algunas reflexiones también pues sobre todo preguntas eh sobre la eh de los panelistas sé que se ha hablado en otros escenarios eh no se toquen acá y por eso la reflexión sobre el papel digamos en en lo que viene ya después de la firma de la cuarto eh en términos de salud que digamos por ejemplo lo de los sitios de concentración de los compatientes o sea como ven ustedes el papel tanto de la academia pero en general en el plano de la acción de salud pública eh sobre todo este proceso no solo con los compatientes sino en las poblaciones pues donde van a estar concentradas que la mayoría pues también son poblaciones afectadas por el conflicto pero también con con grandes eh con profundas penalidades en términos de salud digamos es una eh o una reflexión que entonces el tema no se tocó eh sobre donde parece importante los eh insistir en los campos que menciona el profesor Saúl eh porque sobre la acción digamos el campo académico se entiende que es sobre el que más se ha profundizado porque la mayoría pertenece en la academia pero sobre ese campo político ese campo de la acción eh porque digamos creo que también hay retos importantes porque ya se están haciendo cosas o sea el Estado hace cosas mal o bien pero las hace y yo creo que eh ahí también es importante en hacer análisis eh sobre sobre lo que se está haciendo qué sirve cuál es el alcance pero también en propuestas y yo lo digo también desde desde nuestra labor cotidiana lo que hacemos en el observatorio uno se queda muy corto y bueno y ahora qué recomiendo o sea qué se requiere para avanzar y qué sirve o sea qué se necesita realmente para poder dar unas recomendaciones concretas eh que sirvan incluso de información a tomadores de decisiones cuando también se ven enfrentados y bueno y qué se hace dónde están las propuestas y yo creo que eso también es un un reto importante gracias vamos a hacer una oportunidad de una de una ah perdón sí sí si alguien más quiere ese momento para poder después entonces uno más ¿qué más? buenos días sino que es de la corte 12 de la universidad nacional en salud pública estudiante doctorado al repoco estuve en un foro en la universidad en Rosario donde estuvo el ministro de salud sobre las medidas asesoradas y él decía que los nuevos seres de la salud pública ya no van a ser los que van a promover ya les agua potable o campañas masivas de vacunación sino que los nuevos seres iban a ser que ellos se lograran cambiar el comportamiento y la conducta de las personas entonces eso me parece muy importante poniendo a lo que dijo el doctor Saúl Franco de invulcarles a los niños la salud pública de pequeños y quizás esto sí logre un cambio de comportamiento de las personas entonces otro de los panelistas de este día en el foro fue el director del Instituto Nacional de Salud Pública en México y él nos decía que en los textos de los niños en México en primaria y en secundaria ya estaban viendo como ellos tenían un modelo un diagrama de una jara donde le explicaban a los niños la importancia de tomar otras bebidas que no fueran refrescos como les llaman ellos o las cegosas entonces de invulcar tomar agua y leche y que desde pequeños estaban intentando hacer eso aunque había mucha oposición entonces sobre este comentario de cómo lograr que la información que hablamos aquí y los conceptos tan importantes en salud pública le lleguen a toda la comunidad de los niños entonces no sé hasta qué punto hayan como si poder hablar con personas que escriben cuentos infantiles o con las editoriales o qué se está haciendo en la economía para que en los textos exista ese tipo de información que está importante para nosotros y que nosotros acá ya conocemos pero que debe llegar a todo el mundo en un lenguaje que ellos puedan entender la propuesta y damos una pregunta entonces saludos a buenos días mi nombre es Nicolás Blanco soy estudiante de la maestría de salud pública bueno haciendo haciendo el análisis pues primero es el momento más salido tal vez de la historia después del proceso de paz del 84 no viven y porque es el momento más salido porque ya no somos el mismo gobierno del 84 donde las FARC se lo pegan participación política y fueron matadas por la Unión Patriótica en el momento está tan es tan la crisis en el país que se tiene que salud pública se tiene que enfocar a la educación popular y a la propiedad del territorio para lograr transformar porque en ese momento tenemos que entender que la paz no está a decir bienestar a 5.000 a 10.000 religiosos como lo decía anteriormente en la historia la paz es mucho más la paz es jugarse ahorita a la justicia social y a la transformación del país pero por un lado va al camino de la paz y por el otro va al camino de la extrema dictadura y la derecha que nos está haciendo daño viene la reforma tributaria sigue la locomotora de Megane siguen las muertes de los niños y vienen unos cambios que proponen el gobierno con los acuerdos pero recordemos que todavía sigue la paz y va a seguir todo el proceso de conflicto armado interno así no queramos decirlo pero seguimos en conflicto armado interno y para salud pública desde la academia es necesaria la formación de los estudiantes con una crítica y transformativa y que se pueda lograr enfocar eso y la investigación que no solo vayamos a investigar a las diferentes comunidades y llegamos a la investigación y publicamos un artículo esa investigación se tiene que transformar para que nosotros no saquemos la investigación solo de la comunidad sino que la comunidad entienda por qué nosotros hacemos investigación y por qué nosotros queremos transformar porque es el deber ser de la universidad que es por medio de la investigación hacer transformación del país y siendo pues estando las tres universidades más grandes públicas falta la UIS que no pudo venir que tenían las cuatro del país públicas y la CES pues tenemos que lograr hacer pues las redes pero no solo esas redes que sean académicas de compartir experiencias y sino que hay que llevar estos eventos a las diferentes comunidades a los diferentes representantes de la sociedad para que ellos también empiecen a debatir y empiecen a entender cuáles son las necesidades de transformación del país para que se construya entre todos un mejor sistema de salud pública y con eso se puedan mejorar las condiciones y las necesidades de toda la población social en Colombia gracias gracias Quisiera hacer tres reflexiones y una primera, bueno, una pregunta y dos reflexiones. La pregunta para ustedes, porque tampoco escuché en la reflexión, es decir, ¿cómo ven el panorama inmediato en términos de la seguridad de la gente que se está desarmando? Porque hasta donde yo he podido reflexionar y leer algunas cosas, conversar con personas, uno de los momentos de mayor dificultad para las personas que participan de los conflictos armados, una vez firman y se les salen, es el momento alrededor del desastre, o sea, lo inmediato. Pero en este país tenemos una particularidad, y es que las personas no se están desarmando en un espacio de política, digámoslo, abierta, democrática, sino en el escenario de emergencia de una derecha recalcitada. Y los acuerdos no modifican estructuras de poder. Es decir, no parece que haya, por más buena voluntad que hay detrás de los acuerdos, no hay propuestas que transformen estructuralmente. Entonces, ustedes cómo ven ese momento, porque creo que eso va a afectar también la dinámica, la posibilidad de andar con las comunidades, los líderes comunales, porque entre otras cosas, ya hemos visto este año, los están asesinando. Entonces, mi pregunta era esa. Y mi comentario, mis dos comentarios son los siguientes. Uno primero es que me parece importante la reflexión que hacen todos, pero en particular me gustó mucho la de Saúl, al reiterar que cuando uno piensa en los retos de la salud pública de cara a lo que vive el país, tiene que recordar siempre que la salud pública es simultáneamente conocimiento y acción. Por lo tanto, siempre, siempre, los retos están referidos al mundo del saber y de la acción. Pero además eso uno no actúa, ¿no?, porque se lo cumplió, sino el conocimiento también orienta a la acción y es desde la acción que uno transforma el conocimiento. Entonces, la salud pública implica eso. Y como estamos hablando de conocimientos y prácticas que influyen la sociedad, piensan y actúan en los grupos humanos, entonces la acción se convierte en política, por necesidad. Y entonces es claro que todo salubrista, por más de que se resista, actúa políticamente. Y hay lo que hay es diferenciales en términos de saberes y de tipos de política y de opciones políticas. En el mundo de la salud pública hay conflictos ideológicos políticos fuertes y no es lo mismo la manera como entiende la salud pública el ministro de salud a como la entendemos algunos de los que estamos aquí o como las entienden, ¿no?, muchas personas que se han formado en salud pública. ¿Queréis insistir en eso? Porque eso hace que cuando uno reflexiona sobre la salud pública, ¿no?, y le dice a las personas que se están formando en salud pública, oiga, mire, ustedes entraron a investigar y demás, en todo caso una cosa es la acción de un estudiante en una maestría o un doctorado, pero el que en general tiene una tendencia a insistir en el mundo de la investigación y del saber, pero como salud pública siempre está ligado a un ámbito de la acción y de la salud pública. Y la tercera reflexión, que me surge a partir de la pregunta que dice Mauricio, porque el primer día lo mencionó y hoy también dice, ¿qué capacidad tiene la academia para incidir? Y yo les transmito mi inquietud porque yo creo que hay que diferenciar academia de institución universitaria. O sea, una cosa es la academia, los académicos, y otra cosa son la institución que se supone socialmente organiza y regla el mundo académico, que son las instituciones universitarias. Pero esa separación me parece importante por lo siguiente, porque la institución universitaria como también ha evolucionado y está en una sociedad compleja, está atravesada por todas las presiones, pero además también está asediada por el mundo de los mercados. La institución universitaria a veces se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la academia y de la cultura académica. Y entonces, a veces, uno le achaca la culpa de los límites del no académico a los límites de las instituciones universitarias y de los profesores universitarios y todos los que estamos aquí metidos. Si uno lo mira desde otra perspectiva, uno diría, mire, es curioso, yo considero que hay mucha academia por fuera de los muros universitarios. Cuando el ministro de salud sale a defenderse y recoge datos y muestra estadísticas y elabora discursos y demás, el señor está ejerciendo acción propia de la cultura académica. Y además el señor estudió por las, pasó por las universidades y tiene títulos y demás. Ese señor sí tiene títulos. Pero los funcionarios, los funcionarios de las instituciones, secretarías, ministerios, en general, todos son profesionales, todos han pasado por la universidad y ejercen a su manera formas de la cultura académica. Pero yo he asistido a muchos encuentros comunitarios y muchos de los líderes comunales que participan en salud, muchos, no todos, pero muchos, son profesionales, han pasado por universidades, algunos han terminado las carreras, otros las han pasado y no han terminado, y otros han tenido modalidades de formación, ¿no?, más cortas. Y cuando uno va a los debates, encuentra que hay demasiada gente que ejerce acciones propias de la cultura académica, entonces, ahí le queda más difícil valorar qué tanta influencia tiene la academia. Porque estoy pensando en ese concepto de cultura académica, de comunidades académicas, que tienen unos pilares fundamentales y uno de ellos es el ejercicio de la reflexión racional, del ordenamiento de la cabeza, del ordenamiento de la cabeza, de la construcción categorial para hacer mejores análisis. Y ahí, cuando uno lo piensa de esa manera, la academia influye más de lo que uno crea. Pero, claro, las formas como se termina trabajando desde la academia es promiciando espacios para charlar racionalmente, para dirimir los conflictos, primero para visibilizar diferencias de comprensión y luego dirimir las discusiones en entornos de manera más o menos racional, así sepamos que no todo en la vida de razón, pero para poder dirimir las discusiones se recurre al ejercicio de la razón. Y, además, la academia como cultura tiene otro componente importante, que es la organización racional de la acción, es decir, la proyección, el diseño, la planeación, ¿no?, para poder orientar racionalmente las acciones. Si uno lo mira así, digamos que la influencia de la academia es más amplia de lo que uno cree. El asunto es que esos elementos de la academia se interpretan y se apropian y se incorporan según los idearios y las perspectivas ideológico-cológicas. Entonces, digamos que a la pregunta que hace Mauricio, ¿qué tanta capacidad tiene la academia? Uno dice, ¿cuál academia? ¿En cuál horizonte ideológico-político? Y, ¿por qué? Entonces uno valoraría que los que no hemos tenido capacidad para modificar como queremos, es un tipo de personas formados académicamente, pero en unas orientaciones ideológico-políticas. Y yo ahí comparto que la preocupación de Mauricio es porque, por más que se dé, y se dé, y se dé vueltas, y se aporte, y se construya, y se tengan argumentos, ¿no?, no se logran cambios como uno esperaría. Lo cual significa, y con esto termino, que es claro que el mundo de la academia solo da una posibilidad para el ejercicio de la discriminación de ideas y de perspectivas racionales y de formulación racionales, pero el mundo de la política va más allá de dilimir todo por el lado de la razón y de la ponderación equilibrada de las mejores evidencias. El mundo de la política es otro, donde, donde, claro, lo racional, el mundo de la evidencia tiene un peso, pero no es el peso, o en momentos significativos se realza, pero en otros no. Y hay empato con lo que decía hasta hoy, pero la salud pública es política, por lo tanto, lo que hacemos tiene que jugar en esa maraña de fuerzas, y no solo el campo de lo racional y de la construcción de evidencias, de estudios y demás, dirimen los asuntos políticos. Se requieren otras formas y el saludista tendrá que enfrentarse a ello. Gracias. 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 Gracias.